Bueno, estamos acercándonos ya a la presa de la Pedrezuela. Estamos ya casi a dos tercios del recorrido. Hemos venido por allí, del cañón, por ese lateral. Hemos cruzado el río Guadalís abajo, junto a la presa del Mesto. Y ahora pues nada, vamos a ver si cruzamos esta otra presa que es mucho más grande y más moderna. Con la presa de Pedrezuela. A ver. A ver, vamos a pasar aquí una valla ahora. Que nos va a dar acceso a la presa. Esperemos que podamos cruzarla, digo yo. No sé. Que nos pongan impedimentos. Y instalación vigilada. Bueno, esperemos pasar. Vamos a ver qué pasa. Antes de acceder, comunicar con el centro de control de seguridad. Bueno, vamos a cruzar a ver.